Buenas noches, vamos a comenzar en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Soberano y eterno Dios, invisible pero todopoderoso, estamos en tu presencia, somos tus hijos, y queremos escuchar tu voz. Tú nos hablas a través de tu palabra, y no queremos ser sordos a tu voz. Y queremos decir lo mismo, que el profeta habla al Señor, que tu siervo escucha, que tu Santo Espíritu prepare nuestro corazón y nuestra mente, para que la palabra que va a ser sembrada, crezca y germine para la cosecha de la vida eterna. Espíritu de Dios, prepara tu terreno como solo tú sabes hacerlo. Digan conmigo, Santo y Divino Espíritu, destruye en mí. Toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda duda, todo miedo, lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu paz, de tu gozo, de tu amor, de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios, y siempre nos acompaña. A ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración, por los siglos de los siglos. Amén. Muestra muerte de enseñanza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sean todos bienvenidos. Gracias, hermanos. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 1, versículo 21. Jesús es el Salvador. Es nuestro Salvador. Y me imagino que a este pueblo le pusieron el Salvador. Queriendo decir que es un pueblo creyente en Jesús, nuestro Salvador. Realmente, hermanos, hay un único Salvador. No hay más. El único Salvador es Jesucristo. Antes de que los protestantes dijeran que Cristo es el Salvador del mundo, llevaban la iglesia mil quinientos años enseñando que Cristo es el único Salvador. Ahora los protestantes vienen y dicen, es que la iglesia cree en muchos salvadores. Nosotros si creemos que Cristo es el Salvador, confíese con su labio y crea en su corazón que Cristo es el Señor, el Salvador, ya será salvo. Ellos piensan que ellos fueron los que descubrieron América. No. Ellos, la iglesia católica, ya enseñaba que Cristo es el Salvador y es el único Salvador. Ahora, vamos a escucharlo en la Biblia. Mateo, capítulo 1, versículo 21. San Mateo. Y dará a luz un hijo. Refiriéndose a la Virgen María, que va a dar a luz un hijo. Y llamarás su nombre Jesús. Y llamarás su nombre Jesús. Y que lo escuche todo el pueblo salvadoreño. Y el mundo entero. Le pondrán por nombre Jesús. Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Porque Él salvará. Ahí está. Porque Él salvará. Salvará. ¿A quién va a salvar? A su pueblo. ¿Y de qué lo va a salvar? De sus pecados. Ahí está claro. Jesús es el Salvador. Porque Jesús viene a salvar al pueblo de sus pecados. ¿Cuántos creen que Jesucristo viene a salvar al pueblo de sus pecados? ¡Pero! ¡Perfecto! Todos lo creen. Ahora, lo importante es saber si Cristo viene a salvar al pueblo de sus pecados. Pero, ¿y cómo nos salva de sus pecados? ¿De qué manera nos salva? ¿Será que Cristo nos salva de nuestros pecados? ¿Cómo dicen los protestantes? Solo diga que Jesús es el Señor y ya está salvo. Ya Cristo se salvó. Así, tan frescolita. Pero lo dice la Biblia. ¿De qué manera dice la Biblia que Cristo es el Salvador? Sí, Cristo es el Salvador de nuestro pecado. Pero, según los protestantes, Cristo es el Salvador. El Salvador, solamente con que usted se meta a evangélico, ya está salvo. Conviértese y ya está salvo. Entréguese al Señor, métese a evangélico, pues. Y ya está salvo. Diga con su boca que Jesús es el Señor y ya está salvo. ¡Uy! ¡Qué magnífico, ¿no? ¡Qué espectacular! No tiene que hacer más nada. Con eso ya está salvo. Ahí usted puede pecar y puede hacerlo que a usted le venga en gana. Y usted va directo con tu ropa para el cielo. Y con zapatos, derecho. Porque es evangélico ya. Esa es la mentira más grande que usan los protestantes. Es el engaño más grande de las sectas. Y el diablo es padre de toda mentira. De esa mentira también. Jesucristo sí es el Salvador. Y nos viene a salvar de nuestros... Pecados. El romano capítulo 3, versículo 23. Lo viene a reafirmar. Todos pecaron. Todos. Pero viene Cristo a salvarnos de ese pecado. A redimirnos. Romanos 3, 23. ¿Por cuánto todos pecaron? ¿Escucharon? Todos pecaron. Su nombre es Jesús. Porque Él viene a salvar a su pueblo. Jesús. Y dice Pablo. Todos pecaron. ¿El Papa también? Sí. ¿El Papa también? ¿Los obispos también? Sí. ¿Los cura también? Sí. Por eso todos nos confesamos. El Papa se confiesa porque ha pecado. Los obispos se confiesan porque han pecado. Los cura no confesamos porque hemos pecado. Y ustedes no se dan cuenta que en la misa, antes de comenzar la misa, el Padre dice, reconozcamos nuestro pecado. ¿Alguna vez han oído el Papa por televisión? El Papa dice, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado. Que el Papa ha pecado. Sí. Y Él mismo dice que mucho. De pensamiento, palabra, obra y omisión. Y el Papa dice que es culpa de Él. Así también lo dicen los obispos. Así también lo decimos los curas y así también lo dicen ustedes. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. No me juzguen, no me condenen. Por eso ruego a Santa María siempre viene. Y a ustedes, hermanos, que no me condenen, que no me juzguen. Que intercedan por mí. Ah, porque Él es el Salvador. Que intercedan por mí, ante Dios, nuestro Señor. Él es el Salvador. Si el Papa no es pecador, Cristo perdió tiempo con Él, no lo va a salvar, porque Él va a salvar a los pecadores. Si los obispos no son pecadores, entonces Cristo perdió el tiempo con ellos. Porque Cristo vino a salvar a los. Y si los curas no somos pecadores, entonces Cristo perdió el tiempo con nosotros, porque Él vino por los pecadores. Y si los protestantes no son pecadores, y no tienen pecado, Cristo perdió el tiempo con ellos. Porque Cristo vino a salvar a los pecadores. ¿Estamos claros? Todos pecaron. Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Captaron? Con el pecado perdimos la gloria de Dios. Perdimos el cielo. Perdimos la gracia. Perdimos la santidad. O sea, que el pecado nos lleva a la muerte eterna. Pero, ojo, ¿dónde está la dicha de ser cristiano? ¿Dónde está la dicha de ser creyente? ¿Dónde está la dicha de buscar a Cristo? ¿Por qué amamos a Cristo? ¿Por qué somos cristianos? ¿Por qué? Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios. Tienen que poner el dedo para que no se pierda. Ahora, lo que viene. Siendo justificados gratuitamente, por su gracia, mediante la redención, que es Cristo Jesús. A ustedes no les dice nada esto. Que somos justificados. ¿Cuánto nos cobra Dios? Nada. ¿Cómo dice la Biblia? Gratuitamente. Gratuitamente. Levanten las manos los que se han confesado alguna vez en la vida. Váganme las manos. ¿Cuánto ha pagado por confesarse? Porque la salvación que nos traba Jesucristo es gratuita. Por eso usted no paga nada para confesarse. Es gratis. Jesucristo nos salvó, nos redimió, nos devolvió la vida, nos dio el cielo gratuitamente. Hermanos, si ustedes y yo creyéramos esto, entonces seríamos muy felices, amaríamos más a Dios. Todos los días le daríamos gracias, Señor, yo que soy un pecador. La Biblia dice que el justo peca siete veces al día y siete veces al día se levanta, Dios lo levanta, Dios lo levanta. Ahora, si el justo peca siete veces, nosotros que no somos justos, ¿cuántas veces pecaremos al día? Necesitamos de la misericordia de Dios, del perdón de Dios. Por eso el cuerpo se lava con agua y jabón y el alma se lava con la confesión. Porque así como ensuciamos el cuerpo, ensuciamos el alma. Y así como limpiamos el cuerpo, limpiamos el alma. Jesucristo nos viene a limpiar gratuitamente. Él nos da su amor y su misericordia gratuitamente. Viene a salvarnos. La interrogante queda en el aire. Si Jesucristo viene a salvarme a mí gratuitamente, ¿cuándo me encuentro con Él para que Él me salve? ¿A dónde lo encuentro? ¿Cómo me da esa salvación? ¿Por qué Él viene a salvarme de mis pecados? ¿Cuándo Él me salva de mis pecados? Esa pregunta queda en el aire. ¿La vamos a responder más adelante? Todavía no la respondemos. ¿Cómo es que Cristo? Y entonces ahí vamos a responder, vamos a responder según lo protestante y según lo católico. Porque ahí la teología protestante es una y la teología católica es otra. Cristo viene a salvarnos. Y viene a salvarnos de nuestros pecados. ¿Qué dicen los protestantes? ¿Cómo nos salva Cristo de los pecados? ¿Y qué dice la iglesia católica? ¿Cómo nos salva Cristo de nuestros pecados? Pero, ¿y qué dice la Biblia? ¿La Biblia le da la razón a los protestantes o le da la razón a los católicos? ¿Quién tiene el sustento bíblico? Antes de llegar a eso, quiero mostrar el retrato, el retrato de lo que es Cristo salvador. Me gusta San Juan, la iglesia católica dice que San Juan es el teólogo. El teólogo. Me gusta San Juan, porque San Juan dibuja muy bonito como Cristo es el salvador. En San Juan capítulo 8, versículo 4. Va a dibujar, a retratar, para que todos veamos cómo es que Cristo es nuestro salvador. Escuchémoslo. Juan 8, versículo 4. Le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Aquí encontramos una persona en pecado. Recuerden que dice en la Biblia, Jesús, se llama Jesús, porque nos va a salvar de nuestros pecados. ¿Cómo? Como salvó a esta mujer pecadora. Encontraron a esta mujer pecadora. Y al encontrar a esta mujer pecadora, se la llevaron a Jesús y le dijeron, Señor, aquí está la prueba. La encontramos, hay testigos, que la encontramos en fragante adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a pedrear a tales mujeres. Y el pecado lleva a la muerte. Esta mujer debe morir, porque está en pecado. Tú, pues, ¿qué dices? Eso se decía antes de venir Cristo. Pero ahora cuando llega Cristo, tú, ¿qué dices? Lo llaman Nuevo Testamento. Cuando viene Cristo, tú, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole, para tener de qué acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo. Antes de que Jesús hablara, Él se inclinó en tierra, ojo. ¿Y qué dijo Jesús? No dijo nada. Vean la misericordia de Dios. Usted y yo pecamos siempre. Y Dios, pareciera que no se da cuenta. Pareciera que guarda silencio. Oye, y usted, al punto que usted dice, si esto fuera pecado, Dios hubiese mandado un rayo que me parta en dos. Pero como no pasó nada, quiere decir que lo que estoy haciendo no es pecado. O no. Así se engaña la gente. Pero es que Dios, guarda silencio. Dios no juzga la ligera. Dios no vino a condenar. Dios vino a salvar. Guarda silencio. Pero cuando le insiste, mire Señor, pero ¿qué dices tú? El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Ahí desarrolló Jesús entonces la teología del pecado. Todos somos pecadores. Lo que decía Pablo. El que de vosotros no tenga pecado, que lance la primera piedra. ¿Qué está diciendo Cristo? Lo mismo de Pablo. Todos pecados y perdieron el cielo. Pero falta la segunda parte. Todos gratuitamente hemos sido justificados gracias a Cristo Jesús. Ahí que viene la segunda parte. La primera parte entonces dice Jesús, todos pecaron y por eso, ah no, perdón. El que no tenga pecado, menos mal que en ese tiempo no estaban los protestantes. Porque si no, esa mujer muere apedreada. Porque ellos no tienen pecado. Ellos pecado no tienen. Y es todo lo que yo era, eran católicos. Porque cuando Jesús le dijo, al que no tenga pecado, que lance la primera piedra, se miraron a otro y yo, papayito, yo pecador soy. Ahora, miren por qué Jesús es el salvador. Sigue. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados de su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los últimos. Y quedó solo Jesús. Y quedó solo Jesús. A mí me gusta este pedacito. A mí me gusta este pedacito. Y quedó solo Jesús. Significa que tú vas a pecar en la vida. Que te van a condenar los hombres. Los hombres te van a juzgar, te van a señalar, te van a condenar. Sí. Esto te va a desesperar. Pobre mujer. El mundo le juzgaba y le condenaba. Pero dice la Biblia que quedó solo Jesús. Esto significa que cuando peques, no espere que tu familia no te condena, te van a condenar. No espere que los compañeros de la iglesia no te condena, te van a condenar. No esperen que formen un escándalo y digan, no, pero mire, este merece la pena de muerte. Lo van a hacer. Y si miras a los hombres, te vas a meter un tiro. O se lo va a tirar a un carro. Mira a Cristo. Y quédate con Cristo a solas. Estás diciendo que al cristiano no le debe importar un comino cuando peque lo que digan los demás. Porque siempre los demás van a estar pendientes en que peca el otro. Para juzgar, señalar y condenar. Pero para una persona salvarse, lo que le importa es mirar a Cristo. Y Cristo guarda silencio. Y debo quedarme a solas con Él. Y saber que Él es mi justo, es. Es el buen misericordioso. Aquel que dijo, yo no vine por los justos, sino por los pecadores. No son los sanos, los que necesitan de médicos, sino los enfermos. Hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por noventa y nueve justos que no necesitan de arrepentirse. Debo decirle que hoy incluso dentro de la iglesia hay muchos miembros de la iglesia que se les olvidó este pasaje de la Escritura de que Cristo es el Salvador de los pecadores. Hoy incluso cuando dentro de la iglesia alguien peca y se llega a ser un cura peor todavía por las redes y maldito que se pudra en la cárcel y que lo maten y que lo lleven a la guillotina. ¿Y quiénes son los primeros que lo hacen? Los mismos católicos. Y después, si es un cura, los mismos curas. Y los mismos obispos. Y Cristo, ¿qué opina? Volvería a decir Cristo a los demás, le volvería a decir el de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Pero como no leen la palabra de Dios le lanzan piedra, lo señalan, lo buscan y lo comprobarán. Y no le dan la oportunidad de la misericordia. Debe morir. Qué desgracia más grande. Esto está sucediendo hoy día. Entre los grupos de apostolado Petronilo sirvió en la iglesia mucho tiempo y un día se equivocó. Metió las patas como ser humano. ¿Será que los miembros de la iglesia le dan la oportunidad? Se les monta, abren un hueco. Lo meten vivo, le echan tierra y se le montan encima. O no. Y que se muera. El corazón de Cristo es distinto al corazón humano. El cristiano debe tener un corazón como el de Cristo. Debe ser capaz de ver con claridad que Dios es un Dios de misericordia, que ama al miserable. No la miseria, no la miseria, al miserable. Y porque ama al miserable es capaz de quedarse a solas con él. En otro pasaje de la Escritura, come con los pecadores. No lo juzgan, no lo condenan. Su papá. El papá suyo de usted puede ser el papá más perfecto y más recto y que dio la vida por ti hasta el día en que se equivoque. El día en que se equivoque, ese viejo no lo quiero ni ver. Es un gran yo no sé qué. Ese le fue infiel a mi mamá. Su esposo. Se sacrificó tanto por usted, tanto que le ama. Y un día cayó en la tentación, sea como sea. No vayamos a lo concreto. Ese perro. Ese es de vergüenza. Ese no es quemado. Oh, no. Por ahí hay una que se ríen, no sé por qué. Su esposita, fiel. Pero un día le calentaron la oreja y creyó en pajaritos preñados y falló. Y el hombre es capaz incluso de matarla a ella y matar al otro. Y no le perdona. Y vengo para que me divorcie porque me falló. ¿Y quién no ha fallado? ¿Y quién no peca? A nosotros nos enseñaron mal. Nos enseñaron que papá no podía fallar. Que mamá no podía fallar. Que el hermano no podía fallar. Que el cura no podía fallar. Que el papa no podía fallar. Que el obispo no podía fallar. Mentiras, mentiras. Puras mentiras. El evangelio es claro y dice que el que no tenga pecado, que lance la primera piedra. Todos fallamos. Todos pecamos. Pero todos necesitamos de un salvador común. Cristo Jesús, nuestro Señor. Él vino a salvarnos del pecado y de la muerte. ¿Cómo? Quedó a solas con ella. Y la mujer que estaba en medio. Quedó a solas con ella. Él solo y ella sola. Cuando uno se muere, se encuentra directamente con Dios. ¿Y dónde están los que le acusan? Ahí no está nadie. Estamos solo con él. Ahí vamos a entregar cuentas a solitas. A solas. ¿Ninguno te condenó? Nadie me puede mandar a mí al infierno. Nadie me puede mandar a mí al purgatorio. Eso solo le toca a Dios. Ella dijo, ninguno, Señor. Nadie. Y ahora miren, Jesús es el salvador. Vean cómo Jesucristo la salvó de la muerte. La llevaban lista para la muerte. ¿Era culpable? Sí. ¿Había testigos? Sí. ¿Comprobado? Sí. Enfragante adulterio. Y Él vino a salvarnos de ese pecado que usted y yo, conscientes cometemos. Que usted y yo realmente cometemos. Pero que nadie tiene permiso para juzgar y condenar, porque el mismo Jesús lo prohibió. No juzgues y no seréis juzgados. No condenes y no seréis condenados. Perdonen, porque con la vara que mida, se nos olvidó ese evangelio. Se nos olvidó. Hoy vengo a recordarles ese evangelio, porque Cristo es el salvador. Miren cómo Cristo salva a la mujer. Y dice, mujer, ¿dónde están los que te condenaron? Los que te condenaban. ¿Nadie te ha condenado? Ella dice, no. ¿Qué responde Jesús? Entonces le dijo Jesús, tampoco yo te condeno. Merece un abrazo, un beso y un mordisco en el pez cuello. Si usted y yo creyéramos esto, que este es Jesús, este es el salvador. Pero llama Jesús, ese es el salvador. Él sabe que sí somos pecadores. Él sabe que la gente tiene razón de señalarnos, de insultarnos, de juzgarnos y de condenarnos. Él lo sabe. Pero Él es rico en misericordia. Y Él vino a salvarnos de eso. Exactamente. Él no vino a otra cosa. Él vino a salvarnos del pecado y de la miseria. Yo tampoco te condeno. Qué lindo. Por eso San Pablo decía, ¿cuánto le cobró a la mujer? Nada. Por eso San Pablo dice, y nos salvó gratuitamente. Nos justificó gratuitamente. Yo tampoco te condeno. Pero aquí viene el ingrediente último. Vete y no peques llamas. Aquí es donde el mundo de hoy, hasta ahí llega el mundo de hoy. Por ejemplo. No es ni tanta vela que queme al santo, ni tan poquita que no le alumbre. Ni tan calvo, ni con dos pelucas. El mundo de hoy, usted ha escuchado, por ejemplo, a estos hermanos que defienden hombre con hombre y mujer con mujer. Y dice, es que la iglesia no nos puede juzgar ni condenar. Es que la iglesia no nos juzga ni condena. La iglesia dice que eso es pecado. Pero es que nosotros vivimos así y somos así. Y Jesucristo nos ama a todos los pecadores. Eso es verdad. Pero lo que aquí dice, otra vez, lo último. Vete y no peques llamas. Jesucristo entonces dice, sí. Yo también a esas personas las amo. Yo tampoco las condeno. Pero lo que no quieren ellos entender es que no deben pecar más. Entonces ellos quieren que la iglesia les aplaude. Diga, pues vivan hombre con hombre y vengan a la iglesia y comulguen y lean la lectura. Y canten, y hagan todo ahí. Y vivan mujer con mujer. Y no hay ningún problema. Sigan ahí porque Dios es un Dios misericordioso. Es un Dios misericordioso. No vino a juzgar. No vino a condenar. Vino a salvar. Pero Él quiere que nos dejemos salvar. ¿Cómo? Si Él nos salva del pecado, pues vamos a levantarnos del pecado. Vete y no peques más. Es la lucha de todos nosotros. Y cuando usted y yo luchamos por no pecar más, Dios mira en el corazón. Y dice la Biblia que es capaz de perdonarnos, no solo siete veces, sino setenta veces. Siete. Pero ojo, ¿a quién? Aquel que lucha por no pecar más. Por eso usted ve que la doctrina de la Santa Madre Iglesia está pegada a la Biblia. Ustedes no se dan cuenta que si hay un novio, los novios deben tener relaciones sexuales antes de casarse. No. Pero si tienen relaciones sexuales, ¿es pecado o no? Sí. ¿Se pueden confesar los novios o no? Sí. Sí. ¿Y cuál es el compromiso que le dice el sacerdote? Vete y no peques ya más. Listo. Y el novio dice, está bien. Y lucha. Y lucha. Y el pobre más adelante volvió a fallar. Volvió a pecar. ¿Se puede volver a confesar? Sí. Porque Dios mira el corazón. ¿Está luchando? ¿De verdad? ¿Volvió a fallar? Bueno. Él vino a salvarnos porque el justo peca. Siete veces al día. Y el que no es justo, imagínese usted. Pero a Dios lo que le importa es ver la lucha. Ahora, si Él dice, yo no voy a luchar. Yo no voy a luchar. Yo esta noche me voy a acostar con mi novia. Pero me voy a confesar ahorita. ¿Para qué? Porque en las condiciones de vete y no peques. Ahora, pregunto. Una persona que viva arrejuntada, no está casada. No está casada. Pero vive arrejuntada. ¿Tiene relaciones con su pareja? ¿Esa persona tiene permiso para confesarse? No. Pero al igual que el novio y la novia, a lo mejor en un momento tuvieron relaciones. ¿Y por qué ellos sí se pueden confesar? Porque el novio y la novia tenían el propósito de no volver a pecar. Mientras los que viven arrejuntados, ya saben que esta noche se van a volver a acostar juntos. Entonces, lo que dice la Biblia, el perro vuelve a su vómito. Y el cochino, el puerco, a la cochinera. Por eso, entonces, la Santa Madre Iglesia dice, no deben confesarse. ¿Me captan? Ah, entonces, por eso hay que para una buena confesión, examen de conciencia, dolor de haber pecado. Y tercero, propósito de enmienda. Y si no, no hay, no hay, este, un buen examen de conciencia. Pero eso no solamente para el hombre y la mujer. Ahorita, como está de moda, hombre con hombre, mujer con mujer, también es igual. Ellos también están llamados a ser santos. Cristo también vino a salvarlos a ellos. Cristo también tiene misericordia de ellos. Cristo también le perdona a sus pecados. Pero a ellos también le dice, Cristo, Vete y no peques ya más. Pero el mundo de hoy quiere decirle a la Iglesia, Ustedes tienen que permitir que ellos se metan en la Iglesia. Y ellos sí. A lo mejor lo que viene a rejuntar no pueden comulgar, pero ellos sí. Como son una parejita, hombre con hombre, y se aman. Y tienen relaciones, pero se aman. Ustedes tienen que permitirle. La Iglesia dice, no. No. Ahora, si ellos tienen el propósito de no pecar más, de vivir casa separada, cama separada, y luchar por no pecar, perfecto. Se le da la solución y pueden comulgar. Porque ellos también son salvados por Cristo. Y la Iglesia dice, La misericordia de Dios abarca a todos los pecadores. Pero, vete y no peques más. En esa misma sintonía, San Lucas capítulo 15, versículo 7, Ustedes recuerdan que la Biblia lo dice, el mismo Jesús lo dice. San Lucas capítulo 15, versículo 7. Y dice, Os digo que así habrá más gozo en el cielo. Habrá más gozo en el cielo. ¿Por quién? Vamos a ver. Por un pecador. Hasta ahí llega el mundo de hoy. Y hasta ahí quieren los que defienden el matrimonio de hombre o de mujer. Dice, hasta ahí. Habrá más alegría en el cielo por un pecador. Pues nosotros somos pecadores. Y hay alegría en el cielo por nosotros. Ya va. Que ahí no hay un punto y aparte. Ahí continúa. Repita. Por un pecador. Por un pecador. Subrayen lo que viene. Con esta lupita no se ve. Con la lupa grande. A ver. Por un pecador. Que se arrepiente. Ahí está el detalle. Dijo Cantinflas. Si habrá más alegría en el cielo por un pecador. Pero por un pecador que sea. Si habrá alegría en el cielo por un hombre. Pecador con otro hombre. Pero cuando se arrepiente. Y como le digo a la mujer adultera. Vete y no peques. Nada más. Ese es el evangelio. Cristo es nuestro salvador. Viene a salvarnos. Para la muestra un botón. Salvó a esta mujer pecadora. Y ahí en esa mujer pecadora. Estábamos retratados. Cada uno de nosotros. Y en la gente que la acusaba. Estábamos retratados también. Cada uno de nosotros. Pero para la gloria de Dios. Ahí está retratada la misericordia de Dios. En Cristo Jesús. Que guardó silencio. Que le dijo a los otros. Que no tenga pecado. Que lance la primera piedra. Y que le dijo. Yo no te condeno. Vete y no peques más. ¿Cómo se sentiría esa mujer? Cuando Jesús le dijo. Yo no te condeno. Vete y no peques más. Y cuando sabía. ¿Qué le esperaba a ella? La muerte. A piedra. A ella no le esperaba. Gloria. Flores. Le esperaba piedra. Hasta que muriera. A ver. Por favor. Hagamos un ejercicio de. Imaginémonos morir. Apedreados. ¿Qué tal? Y ella no se salvaba. Era la ley. Nadie la salvaba. Nadie. Pero viene Cristo y la salva. Y le dice. Saca corriendo a aquellos. Y le dice. Yo tampoco te voy a matar a piedra. Yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Pregunto. ¿Cómo se sentiría la mujer? ¿Cuánta alegría habría en su corazón? ¿Cuántas son? Mucha. Y ahora pregunto. ¿Será la misma alegría que usted siente cuando va a confesarse? Debería ser. Debería ser. Pero segunda pregunta. ¿La actitud de la mujer cuál fue? Comenzó a defenderse. Mentira. Yo no fui. Yo no. Eso es mentira de ellos. Eso no es verdad. ¿Se comenzó a defender? ¿Cuál es la actitud de la mujer? Arrepentimiento. Quedarse callada. Doblegarse. Estaban acusando bajar la cabeza. Esa es tu actitud. Esa es mi actitud ante el pecado. Y cuando nosotros hacemos esa actitud. Jesucristo nos defiende. Por eso. Ir a la confesión. Es una humillación. Porque la mujer estaba humillada. Pero ojo. El que se humilla. Dios lo. Enaltece. ¿Por qué los protestantes no se confiesan? Porque eso es una humillación. ¿Usted no se acuerda que antes los confesionarios tenían reclinatorio? Y la gente cuando se iba a confesar lo hacía de rodillas. Porque era la expresión de la humildad. De la humillación. De la humillación. Y del reconocimiento que soy un pecador. Bajo la cabeza. Acuso mis pecados. Y recibo el perdón. Y de ahí me levanto. Nuevecito. 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 Hoy día está faltando. Hoy día está fallando. Hoy la gente se va a confesar. Aquí no he confesado. Menos mal. Para que no digan que yo estoy diciendo lo que dicen aquí. En otras partes. Aquí en El Salvador no he confesado. Llegué anoche. No he podido confesar a ninguno. Pero bueno. En otras partes ya. Vengo a confesarme, padre. ¿Cuáles son sus pecados? Yo pecado no tengo. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Bueno, padre. Yo vengo a confesarle que yo hago obras de caridad. Que yo ayudo a los pobres. Que yo ayudo en la iglesia. Mire, mire. Al padre. Yo le lavo la sotana. Yo le hago la comida. ¿Y a mí qué me importa? ¿Usted viene a confesar los pecados? Ah, sí, 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 padre. Vengo a confesarle que mi marido es un borracho. Es un sinvergüenza. Hasta con mi misma hermana me montó cacho. ¿Y eso a usted qué le importa? ¿Y a mí qué me importa? ¿Y no falta? No, padre. Estoy no terminado. Y mi hijo salió igualito que el papá. Y anda con las malas amistades por allá, padre. Pregunto. ¿A eso le llaman confesar? El diablo se la vacila y no quiere que las personas reciban la misericordia de Dios y el perdón de sus pecados. ¿Qué bonito es cuando la persona ha hecho un examen de conciencia como la Santa Madre Iglesia enseña? Examen de conciencia, dolor de haber pecado, propósito de enmienda. Entonces, la persona llega y al pan, pan, vino, vino. ¿Cuáles son sus pecados? Robé, maté, fui adultero, me embubragué, dije mentira, ta, 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 punto. Así, al pan, pan y al vino, vino. Listo, esta persona queda desahogada, sacó lo malo y el cura le dice, y yo te absuelvo, corto con todos los pecados que ha sacado, se los quito. En el nombre de Dios y queda libre, vete en paz. Pero el diablo no permite eso, entonces la gente, en vez de ir a confesarse, va a hablarle al padre, a llevarle chisme al padre, a echarse de flores delante del padre y no es capaz de reconocer su pecado. Entonces, ¿qué hacen los curas? Los curas dicen, mejor usted no venga a confesarse más. Claro, de que venga a hablar del papá, de la mamá, del hijo, del perro y del gato, mejor que no venga a hacer perder tiempo. Entonces el cura dice, pero ¿para qué le voy a dar la solución a esta persona si esa persona no está arrepentida? ¿Para qué? Y eso lleva al cura después a decir, yo no confieso. ¿Y hay curas? Claro, aquí no, en otros países, que no confiesan. ¿Por qué? Precisamente por eso. O también porque el diablo existe y el diablo le va a decir al cura, no, no, yo no quiero que la gente se salve. Pero yo sí quiero salvar a la gente. Pues ahora le voy a poner pereza, le voy a poner más trabajo, le voy a poner para que usted no confiese. Porque en cada confesión se está practicando exorcismo, se está sacando los demonios, se está expulsando al pecado. Se está liberando y se está dando la gracia y el perdón de Dios a la persona gratuitamente. Y el diablo no va a dejar que un cura lo haga. Y un cura que se dedique a confesar, entonces si no hace oración, no puede durar más de una hora confesando. Y si dura más de una hora, saldrá de ahí vomitando o saldrá de ahí directo para el hospital. Porque el diablo actúa. Debe prepararse espiritualmente como si fuera a un exorcismo. Y los curas deben ser conscientes de esa realidad. A veces los sacerdotes, a mí me da tristeza ver, porque uno también se confiesa. Entonces uno a confesarse y llega el cura y no hace la oración de liberación, sino solamente, yo te absorbo de tu pecado en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. O dice la oración como una carrera. No, debe saber lo que está diciendo. El cura no tiene poder para perdonar pecados. El poder se lo da Dios. No depende de él, depende de Dios. Y el cura no es el que perdona, es Dios a través del cura. Entonces por eso el cura tiene que, en cada penitente, repetir la misma oración. Dios misericordioso que reconcilió consigo al mundo por la muerte y la resurrección de su Hijo. A mí me gusta así, a mí me gusta así, directo. Yo hablo con él. Me parece más gustoso. Padre misericordioso, tú que reconciliaste consigo al mundo por la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y enviaste al Espíritu Santo para el perdón de los pecados, concédele este sinvergüenza que está arrepentido, concédele por el ministerio de la iglesia el perdón y la paz. Y después que le digo a él que le perdone, entonces yo, de parte de Dios, por eso digo, y yo te resuelvo tu pecado, de parte de Dios. O sea, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, yo no tengo nada que ver, solamente soy un instrumento, pero el que perdona es Dios. Entonces, cuando el sacerdote es consciente de lo que está diciendo, el sacerdote no se cansa confesando. Entonces, el sacerdote no carga el peso de los pecados que le dejaron, porque ese peso de pecado queda ahí. Y si usted no se libera de eso, usted carga con ese peso de pecado y después, además, nunca vuelve a confesar, porque aborreció la confesión. Eso lo digo para cuando ustedes sean curas, lo sepan.